20 minutos en frente para no quedar tan a merced del rival porque iba a contragolpear, pero ya con 10 este Cruz Azul no fue como el de otras ocasiones donde se reconstruye y a pesar de esa desventaja puede generar un fútbol adecuadamente eficiente para lograr acercarse al resultado. ¿Qué tan preocupante la derrota de Cruz Azul de acuerdo a tu punto de vista? No, preocupante me parece que no, pero el San Luis hizo un gran estudio de partido de lo que tenía en frente del rival que tenía y lo aprovechó al 100% y luego con la expulsión de Piovi, un saludo para todos, buenas noches, pues sí, se va al hoyo la máquina, la máquina que tiene fondo físico que nos había mostrado que es capaz de regresar para ganar partidos, hoy no le sucedió y le pasó al revés, San Luis tuvo un muy buen partido de fútbol, leyó muy bien el encuentro e incluso falla, hay una que puede considerarse falla, pero la segunda que Ricardo Chávez falla es increíble, o sea, podría haber metido por lo menos otro el equipo de San Luis, qué cosa que no tenía Atlético de San Luis que se ha hecho fuerte en casa, fuerte, porque hasta antes de este torneo, un poquito del pasado, era el peor equipo en casa, el peor. Y en ese torneo de visita, Héctor, le hace falta tener esta seriedad, esta capacidad para, digamos, ser un bloque, porque este equipo hoy me parece que fue responsable de sus virtudes, las llevó al más alto nivel y al mismo tiempo sí me parece que detectaron algunos cortocircuitos de un Cruz Azul que no sé si no tiene la misma intensidad, la misma dinámica por el tema de tres partidos, con un plantel que no es tan vasto, porque ya sabemos que no se reforzó y son prácticamente los mismos que hay que estar rotando y poniendo en diferentes funciones. Sí, yo creo que el San Luis se lleva en filita en casa, el América, le ganó 2 a 1, al Querétaro le metió 4 a 0, al Atlas le ganó 2 a 1, hoy gano otra vez 2 a 1 y empató solamente con Tijuana. Tijuana, entonces empató solo un partido con Tijuana y esto me dice a mí que en la condición de local este equipo será fuerte este torneo porque el técnico ya impregnó la idea, me parece que la idea está clara, el equipo sabe qué juega, sabe cómo jugar. Yo creo que de visitante no ha tenido los resultados, pero sí ha tenido funcionamiento. El día de Tigres no sacó el empate porque realmente un descuido al final y un acierto de Tigres al final decidió el partido, pero estaba para empatar ese partido. En los demás juegos, si tú analizas cada partido que ha jugado de visitante, los otros tres que lleva de visitante, no ha sido tan malo el funcionamiento, pero sí los resultados, lleva un solo punto de visitante y en cambio de local lleva ya 13 puntos, es el mejor local hasta ahora junto con Toluca. Entonces son condiciones que te va marcando ya la tendencia en la fecha 8, cómo van a ir comportándose los equipos y yo creo que lo de Cruzul es un mal resultado, es un mal funcionamiento en lo general hoy, no es un buen día para Cruzul, pero tampoco es para hacer tragedia me parece, ellos ya tienen la idea clara, aún perdiendo este partido no pierden el liderato general, lo mantienen, entonces creo que Cruzul va a sacar conclusiones interesantes de este resultado, pero no va a haber ninguna tragedia por esta derrota. Mario, ¿qué te pareció? Mira, yo todavía no entiendo lo de Giacomakis, ¿no? Desde Atlanta vienen diciendo que es un jugador quizá por un tema genético, por un tema que no tiene que ver con otra cosa más que ciertas capacidades que tiene el cuerpo, de pronto es un jugador de 60, 70 minutos, pero no lo vimos contra el León y termina apareciendo hoy en el cierre del partido cuando te costó un dineral, ¿no? Supongo que hay algo ahí muy a detalle que están cuidando sobre la corrida física del griego por lo que resta del campeonato. Difícil, difícil, porque en realidad ciencia cierta no sabemos qué tiene, pero, quiero decir, por lo que acaban de mencionar mis compañeros, bastante bien el partido, me gustó mucho el partido, pero hablábamos en la tarde que cuando contrarrestan a Cruzul, la reacción de Cruzul es más difícil. Por ejemplo, hoy empezó muy titubeante San Luis, poco a poquito se fue adaptando al partido, pero después cuando ataca Cruzul se desboca, es decir, se ataca con siete, a veces con ocho, deja dos jugadores atrás y le ganan las espaldas. Hoy le hicieron eso, por eso le metieron uno, dos y tres goles, es decir, se defiende muy mal Cruzul, ataca demasiado bien, yo creo que desordenado, desbocado, pero se le ganan las espaldas muy fácil. Hoy se las ganó muy fácil San Luis. Vamos a escuchar a Martín Anselmi, a ver qué nos dice el director técnico de Cruzul y también obviamente la gente de San Luis, que puede ser un punto de inflexión este juego, pegarle al líder y brincar posiciones hasta el quinto lugar, me parece que hay el San Luis, pues para pensar en que pueda tener otra vez Liguilla esta gran afición. Creo que es momento de mirar hacia adentro y de aprender qué fue lo que pasó y corregirlo para el próximo partido. Como bien dijiste, la primera derrota en la temporada, entonces tampoco somos imbatibles, tampoco somos invencibles. Lo más importante es aprender, porque al final los detalles en el fútbol son muy importantes y creo que en líneas generales cuando no te salen las cosas como no nos salieron hoy, hay que saber combatir también y creo que ese es un punto de aprendizaje y después felicitar al rival porque creo que en líneas generales lo hizo mejor que nosotros. La ventaja, Roberto, de haber empezado muy bien el campeonato y que esto no te cimbre, sino que te sirva para el análisis, la reflexión, la búsqueda y además encontrar las soluciones. Ahora viene Chivas y sin Piovi, que la verdad es que es un jugador determinante. Me parece que en la gestión de salida del Cruz Azul, Piovi con esa zurda, a veces se pierde un poco en la marca, pero me parece que ahí habrá nuevamente que implementar algo que busque sustituir lo que Piovi produce. Garrafal, el error que comete hoy, él solo se saca la tarjeta roja en una jugada intrascendente, ya habían marcado falta al adversario, te van a dar el balón y tiras a patada que observa muy bien el árbitro en primera instancia. El Cruz Azul es muy flexible para jugar, me gusta esto de que es impredecible, qué formación va a utilizar, por dónde va a jugar Rotondi, Rivero cuando está el mismo Sepúlio, es un centro delantero que se mueve mucho, Romo que va y viene. No es fácil delinear en este equipo, aquí están 4-2, 4-4, 4-3-3 o lo que hacen otros equipos. Es muy flexible para jugar, pero también inconsistente. Ahora pierde, pero acordémonos de cómo jugó contra el América, el América termina aplastándolo 4-1, pero la primera media hora no existió el Cruz Azul en ese partido, en ese lapso el América debió incrementar a dos goles su ventaja. Bueno, así ha tenido lapsos el Cruz Azul, en León, muy distinto el primer tiempo al segundo. Esta creo que es una tarea pendiente para Anselmi, sí creo que sigue siendo el equipo que mejor juega y no en balde, se mantiene en el liderato, pero le falta el partido redondo, que digas jugué bien de principio a fin, eso no lo he visto en Cruz Azul y tiene con qué. Totalmente de acuerdo, me parece que el techo futbolístico de Cruz Azul todavía está lejano para lo que hemos visto de Anselmi en su capacidad para optimizar los recursos, pero yo sigo creyendo, y no lo digo ahora con el resultado de derrota, que a pesar de que cuando se va Antuna viene el resultado positivo, siguen improvisando por derecha, porque tiene que llegar Jorge Sánchez con esa profundidad, que lo hace muy bien, pero Rivero que hoy ocupa ese lugar y que también le han dado esa capacidad de respuesta a Mauri Morales, el jovencito, por el lado derecho Cruz Azul no termina teniendo especialistas para profundizar, para desequilibrar, Rivero es un todoterreno y lo utilizan por todos lados, pero a ver si ahí Cruz Azul no termina resintiendo lo que del otro lado Rotondi te da en muy buenas dosis. Montaño me ha decepcionado hasta ahora, este era el partido para que Montaño apareciera y casi ni lo mencionaste. Sí, fue un mal partido para Montaño, nos reportaba César Caballero que tuvo problemas de salud, que llegó a tener casi 40 de temperatura, yo creo que hoy le pesó el partido, en ese sentido lo inició el técnico, pero no funcionó al grado de que lo terminó sacando para meter a Charly. Yo no me preocuparía tanto y no te preocupes por la máquina, si sigues siendo de los favoritos del torneo, yo creo que el favorito, aquí yo resalto más lo que hizo San Luis, porque lo que mostraba Cruz Azul era bien interesante, si no tienes hombre por derecha, la realidad es que Jorge Sánchez le estaba ganando a Sanabria el duelo, se lo estaba ganando, Sanabria siendo el mejor jugador de San Luis de los últimos torneos, no aparecía, ya después fue diferente, ya hacía un golazo que le invalidan por un fuera de lugar de un milímetro, pero Cruz Azul juega bien, resalto más lo de San Luis que encuentra la manera exacta y sobre todo después de la expulsión de ganar este partido, o sea, cuidado con Atlético de San Luis como local, como dice Héctor, le falta un poquito de visita encontrar el resultado, lo de contra Tigres el otro día fue maravilloso, no deben preocuparse los azules y deben, me parece un poquito, ilusionarse los aficionados de San Luis. Mira, lo de San Luis, yo creo que le falta todavía el ser menos intermitente en general. Yo creo que sí, pero es ilusionante esto. Cruz Azul, el tema de Cruz Azul es que a pesar de llevar pocos goles, desde que llegó Anselmi, o sea, este torneo Cruz Azul tenía la mejor defensiva, ¿no? Pero sí es esta sensación de que un equipo con más oficio en la liguilla te puede prender por ahí, te puede eliminar por este riesgo. Por supuesto, por la máquina. No, yo creo que camina por la cornisa Anselmi defensivamente. León, por ejemplo, que lo mencionan, el primer tiempo lo contrastó perfecto por el lado derecho, ¿te acuerdas del uruguayo? O el colombiano, el lateral derecho. El lateral derecho, sí. Anula a Rotondi y se va y ataca y es mejor. Hoy, por ejemplo, San Luis hizo algo bien importante. León lo contrastó por ese lado. Cuando se cansó León ya no pudo. Y el América fue superior los primeros minutos porque atacaba por ese lado. Es decir, en ese sentido, tanto Rotondi como Piovi dan un montón de ventajas. Yo creo que ahí, ahora que está expulsado, pueden hacer algo. No lo va a cambiar, yo creo que no va a cambiar lo de los tres atrás. No, no, no. No, pero para meter a otro. O sea, Piovi, ¿qué? ¿No te gusta, Mario? No, me gusta mucho, pero está expulsado, ¿no? Sí. No, pues no va a jugar. Pueden hacer algo. Creo que a Mario no le gusta la vaquilla. Creo que no le gusta. Se dijo todo el tiempo varias cosas, ¿no? Primero, cuando faltaron de los tres centrales, porque no está Salcedo, Cruz Azul iba a tener otra vez que hacer algo muy ingenioso. Y ahora va a ocurrir con Piovi. E igual en ataque, ¿no? Estamos viendo que si de pronto por derecha no te aparece Morales, no te aparece Rivero, pues es un equipo que tiene lo justo. No quiere decir que no sea muy atractivo verles. Me parece que ha hecho un gran trabajo Anselmi. Creo que hay un tema de identificación muy fuerte con la afición, porque además pelean, combaten, juego ofensivo. Buscan realmente ganar todos los partidos en base a un plan de vuelo muy establecido. Pero sí atrás, lo pueden perder. Si hoy, si hoy el español estudió el equipo y buscó esos espacios, la verdad que te pones de pie. Porque lo hablamos en la mañana. Yo creo que sí está terminado. Me regañaron en la mañana cuando les dije, este equipo es así, 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 defiende mal por este lado. Es que el trámite... Es decirle por la izquierda, porque lo puedes contrastar muy fácil, por esto, por esto y por esto. Desde antes lo platicamos. Oye, Mario, tanto estudió que el trámite del partido era para cinco goles. O sea, recibió tres, pero pudo haber recibido cinco. El tercero fue un golazo. Con un hombre menos se derrumbó y tampoco se justifica bajar tanto el rendimiento. Y aún con 11, Robert, había dado facilidades para que le hicieran más goles. Es decir, yo creo que en el caso de, por ejemplo, lo de Piovi, él era también un arma ofensiva muy importante el torneo pasado. Ofensiva. Es decir, el buen toque que tiene de pelota aprovechaba todo el espacio en la espalda del lateral izquierdo para que Antuna hiciera ocho goles el torneo pasado. Buena parte de esa producción fue saliendo desde atrás, desde la zona defensiva, ¿no? Encontrando espaldas del lateral contrario. Esa arma ofensiva ya hoy no la tienen porque no tienen un jugador como Antuna hoy. O sea, hay que salir. Y aunque quiera un trazo largo, no le sirve de nada porque no está Rivero. Rivero no es un extremo, pues, lo están improvisando. Aún así, la primera jugada del segundo tiempo es un remate de Montaño que debió terminar en el empate a dos, ¿no? Pero es un cruz azul que esta vez no tuvo la claridad y no llegaban los hombres de segunda línea para el disparo. Claro, entró Carlos Rodríguez ya cuando el partido está a cuesta arriba, pero ni Farabelli, ni Rivero, ni Montaño, nadie llegó para agarrar algún rebote. Ni Romo. Ni Romo. Acuérdense que en este equipo, pues, el centro delantero juega de espalda, ¿no? Yacumakis es fundamental que cuenten con él. Gracias. Gracias.